Hola, ¿qué tal? Son las 4, menos cuarto de la tarde de hoy, lunes 16 de enero, y bueno, hago este vídeo rápido porque pasó una cosa bastante extraña y bastante peligrosa. Cuando llegaba de trabajar, me llegó a un perfil de las redes sociales una solicitud de ayuda de una alumna que decía que había hackeado la cuenta y que buscaba, bueno, pues gente que pedían, bueno, pues gente que diese su perfil, pues para que pudiese recuperarlo, ¿no? A mí me está dañando mucho, me puse en contacto con la alumna en cuestión y me dijo que ya lo había puesto ella en manos de la Policía Nacional y que mañana tenía una entrevista con ellos porque se estaban dedicando a hackear cuentes y a ponerse en contacto con determinados contactos, la redundancia, para sacar datos y, bueno, utilizarlos para lo que ellos den la gana. Luego, tener mucho cuidado y si os encontráis en una situación de éstas, no tener miedo y denunciar a la Guardia Civil o a la Policía a delitos informáticos, que son los que tomen datos sobre estas cuestiones y actuarán convenientemente. Me resulta kafkiano el que en una situación como esta, aunque siempre pasó, ¿no? Que ha río revuelto, gananza de pescadores, pero bueno, todo lo que esté de mi mano y del canal, pues intentaremos solucionar estas cuestiones. Gracias por vuestra presencia en el canal, intentar, bueno, compartilo porque es una cosa que sí que es importante para que no nos peguen un palo. Muchas gracias y hasta la próxima.